Radio América, la voz informativa del pueblo, una de las cadenas insignes de la comunicación en Honduras, festeja este día su 73 aniversario, brindando una variada programación a sus radioescuchas. Radio América, parte del grupo radial América Multimedios, arriba este día, 7 de diciembre, a su aniversario número 73, bajo su eslogan, la voz informativa del pueblo, el que les ha acompañado como un recordatorio del compromiso con la población hondureña. También conocida como La Poderosa, fue fundada el 7 de diciembre de 1948, gracias al espíritu emprendedor y visión del doctor Miguel Andoni Fernández, que con su tesonero trabajo a través de generaciones, la convirtió en la primera en audiencia. En Hora Buena Radio América, y desde Radio TV, Miki Andoni, siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos, nos unimos a los festejos y deseos de una larga vida. Radio América inició sus transmisiones en 1948, en las frecuencias 6410 onda corta, con una potencia de 6 kilowatts, y 1270 onda media con 3 kilowatts. Con el transcurso del tiempo, fue aumentando su cobertura al adquirir una potencia de 10 kilowatts y al instalar una serie de repetidores en las principales ciudades del país. Originalmente perteneció al señor Sergio Castellón, quien años después accedió a traspasar el control de la emisora a Rafael Silvio Peña, ciudadano de origen cubano con mucha experiencia en radio, que llevó al país en el año de 1947, con el propósito de organizar HRQ, Radio Suyapa en San Pedro Sula, emisora del coronel Eduardo Galeano. En la época de Peña se funda el cuadro de novelas. Una de estas fue El Derecho de Nacer, que es un drama cubano que conmovió a la sociedad capitalina, dirigida por el también ciudadano cubano Emilio Díaz y Peña. Para ese tiempo, en Honduras no existían grabadoras, y los efectos que se utilizaban eran cortinas musicales y en directo. El señor Emilio Díaz llegó a Tegucigalpa en la década de los años 50's para adaptar novelas, algo que ya había llevado a cabo en la ciudad de San Pedro Sula algunos años atrás. Se destacó como director de novelas, productor, locutor, libretista, actor radial y animador de programas musicales. En la fecha actual son muchos los profesionales, que en diversas áreas reconocen la labor que desempeñó en la radio entre los años de 1950 hasta 1959. Pero el proceso de evolución no se detiene ahí. Cuando la televisión desplaza a las radionovelas, Radio América comienza su nueva programación y alterna las presentaciones en vivo con radioteatros y le entra de lleno a las transmisiones deportivas y radioperiódicos. El show que Radio América transmitía en su activo estudio frente al Parque Valle de Tegucigalpa, patrocinado por una bebida gaseosa, era tan concurrido que el señor Peña tenía que colocar un resguardo de vigilancia para que el público desaforado no diera rienda suelta a sus emociones. La emisora Radio América es comprada por el doctor Miguel Andoni Fernández, quien conforma la empresa Audio Video S.A. el 5 de diciembre de 1967, cuya emisora insignia es Radio América. De esta manera, Radio América, miembro del grupo América Multimedios, marca una nueva pauta con la agilidad de la información y la emoción que se le imprime a las transmisiones deportivas, concordando también con la instalación de repetidoras, con los cuales se convierte en la primera cadena radial en Honduras en los años 70 del siglo recién pasado. Radio América impulsa decisivamente el advenimiento de una dinámica radial de primer orden y a partir de ese éxito aparecen nuevos empresarios en la modalidad económica y así se populariza ampliamente a la divulgación de toda clase de música, eventos culturales, deportivos, musicales y más. Hoy en día, la historia se sigue escribiendo. El grupo América Multimedios, que pertenece al grupo Mandoffer, es el grupo líder en radioemisoras del país, marcando la pauta en todas sus emisoras. Radio América, la principal emisora del grupo América Multimedios, es una emisora de noticias y deportes, con señal a nivel nacional. Sus frecuencias en las principales ciudades del país son en Tegucigalpa 610 AM y 94.5 FM, para la ciudad de San Pedro Sula 590 AM y 99.1 FM. Radio América NOTIC. Radio América Mal y 95.1 AM 990 AM y 95.2 AM y 91.5 FM. Radio Américaina Nera. Radio América Amaia Donna Sula 510 AM y 99.2 AM Radio América Martín. Radio América Hunts, que es con weather de26 внимание, disque para la ciudad de San Pedro Sula 680 AM y 8 AM y 98.1 FM. Radio América que normalmente esté completando con las espaldas. Radio América Gal invadewatera un concurso en el futuro. Radio Xi6 poniden hade riscos grandes ciudades de los pocos filemól, Gracias por ver el video. 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 Gracias.